Música Que la paz del Señor esté con todos nosotros Cuanto estamos contentos Cuanto estamos alegres Cuanto estamos gozosos Bueno, como siempre lo digo, mientras pasemos esa puerta no perdamos Porque el gozo es nuestra Y cuando tenemos hambre Entonces espada Y vamos a 1 Samuel capítulo 24 versículos 16 y 17 Y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios por supuesto Y dice así el 16 Y aconteció que cuando David Acabo de decir estas palabras A Saúl Saúl dijo No es esta la voz tuya, hijo mío, David Y alzó Saúl su voz y lloró Y dijo a David Más justo eres tú que yo Que me has pagado con bien Habiéndote yo pagado con mal Padre, nuestra desgracia Por esta preciosa palabra Que hoy usted nos ha traído Para que su pueblo Y todos los que están atentos a escuchar este mensaje Que sepamos Que el Espíritu Santo Es el que hace la obra A través de su cielo Gracias Señor por esta preciosa palabra Y creemos que por fe Este mensaje va a indicar A todos nosotros También nos va a exhortar Y también nos va a consolar Te damos gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Quien vive hermanos Quien vive Y a su nombre Pueden sentarse Vamos a ponerle este tema Como título El que ama a su enemigo Alcanzará la misericordia de Dios El que ama A su enemigo Alcanzará La misericordia De Dios Hermano Este tema Es muy importante Sobre todo Para nosotros Que estamos siguiendo Este es camino Que no es fácil El camino Del Señor Jesucristo No es fácil seguirlo Porque muchas personas Creemos que seguir a Cristo Es seguir una religión Y nada más Seguir a Cristo Significa Morir Para que Él viva En nosotros Hoy le voy a hablarle Un tema muy importante Lo que pasó Esta historia Que todos ustedes La conocen Como era David Y como era El Rey Saúl El Rey Saúl Pierde Su reinado Por la desobediencia A la palabra de Dios Y Dios Lo hizo a un lado Porque encontró Alguien con un corazón Mejor El de Saúl Y a cualquiera De los que estamos aquí Que Dios también Nos haya amado Como fue llamado Saúl Como fue llamado David Si cualquiera De nosotros Se nos daña El corazón Para no obedecer A la palabra de Dios Déjenme decirle Que también Podemos ser Destituidos Como fue destituido Saúl Cuando ya Saúl Se ve Destituido Comienza A sentir Cedo Con aquel Que ya había sido Ungido Ungido Cuando ya Saúl Descubre Que David Había sido Ungido Por Dios Y que iba a ser El nuevo Rey De Israel Entonces Comienza La persecución Del no Ungido Al verdadero Ungido Cuando usted Le quitan Algo Usted no se va A sentir bien Imagínate Que Te quiten El reinado Habiendo Estado Como Rey Como se siente Usted Después de haber Estado Como Rey Y le quiten Su reinado Y si usted Ve a la persona Delante de usted Quien es el que Le ha quitado Su reinado Si usted No tiene Conocimiento Si usted No acepta Su error Va a terminar Como Saúl Persiguiendo A David Sin haberle Hecho Daño Para nada Entonces Aquí yo Viendo yo Donde yo quiero Entrar en el mensaje Yo quiero Que usted Entienda Este mensaje Que va a ser De mucha bendición Para todos Los que están Presentes El tema De este mensaje Es tan importante Para que usted Pueda Conocer la verdad El que ama A su enemigo Alcanzará La misericordia De Dios Y aconteció Que cuando David Acabó De decir Estas palabras A Saúl Saúl No Esta la voz Tuya Hijo mío David Y alzó Saúl Su voz Y lloró Y dijo A David Más justo Eres tú Que yo Que me ha pagado Con bien Habiéndote yo Pagado con mal Tú has mostrado Hoy Que has hecho Conmigo Bien Pues no me has Dado muerte Habiendo Habiéndome Habiéndome Entregado Jehová En tus manos ¿Por quién? Porque ¿Quién hallará A su enemigo Y lo dejará Ir sano Y salvo? Jehová Te pague Con bien Por lo que En este día Has hecho Conmigo Que hermosa Palabra Para que usted Vea Cómo Debemos De actuar Los fungidos De Dios Y todos Conocemos Que Saúl Estaba en la cueva Dormido ¿Quién lo entregó A Saúl? El Señor David Es guiado Por el Espíritu Y llega Donde está Su enemigo Y Joao Le dice Esta es la oportunidad Para que lo elimines Y tú puedas Coronarte Como rey Pero miren La palabra Que dijo David ¿Quién soy yo? Para tocar A un ungido De Dios ¿Quién soy yo? Para hacerle daño A un hombre Que puede ser Mi padre No Que sea Jehová Actuando con él Y no Mis manos Porque dice La escritura David lo dijo En el Salmo ¿Quién estará En el lugar Santo El limpio ¿De qué? Y puro Cuando tus manos Están sucias Tú no puedes Estar en el lugar Santísimo Y cuando tu corazón Mucho más Está sucio Dios no puede Operar En ese corazón No puede hacer nada Porque Dios Trabaja con nosotros De acuerdo Al corazón Porque Dios No mira Otra cosa De nosotros Es lo primero Que mira De nosotros Es el corazón Y cuando ve Que el corazón Está bueno Lo utiliza Porque usted No utiliza Lo malo Todo lo que Ya está malo Usted no lo utiliza Usted utiliza Lo que está bueno Así también Dios Observa Nuestros corazones Para podernos Utilizar Y que hermoso Que el Señor Lo demostró ¿Cómo lo demostró? A ver ¿Cómo lo demostró? El Señor Con nosotros Muriendo Muriendo En una cruz Y David ¿Cómo demostró Que su corazón Era diferente Al de Saúl? No matándolo Y David Era perseguido ¿Por quién? Por Saúl ¿Saúl qué quería? Matarlo Entonces dijo Saúl ¿Quién de vosotros Teniendo su enemigo Ahí Lo va a dejar vivo Sabiendo que ese hombre Me anda buscando Para matarme? ¿Y tú No me hiciste Daño? ¿No me mataste? ¿Y sabes Lo que dijo Saúl? Ahora entiendo ¿Por qué Jehová Te ha escogido Para rey De Israel Que gobierne Conforme a tu corazón Porque el corazón Tuyo Es mejor Que el mío Cuando usted Termine Diciendo Estas palabras Usted puede Alcanzar La misericordia De Dios Porque cuando Alcanzamos La misericordia De Dios Cuando nosotros Dejamos Todos En las manos De Dios David Dejó Que Saúl Sea juzgado Por Dios Y no por él Cuando ya muere Saúl Jonathan Solo quedó El último hijo De David Y él Lo coronaron Como rey Pero todos No querían Que él Reine Querían que David Fuera El rey De Israel Y miren Lo que pasó Miren Lo que pasó Se juntaron Dos hombres Y planifican Matarlo Dormido Al hijo De David De Saúl Perdón Y sabes Lo que pensaron Cortarle la cabeza Y se la cortaron Para que reine David Y ellos Dijeron Ahora David Nos va a poner A nosotros En alto Porque hemos Quitado Quitado a su enemigo De encima Y llevémosle En la cabeza Como un trofeo A David Y él se va A renunciar Cuando vea A su enemigo Cortado La cabeza Yo no sé Yo no sé Que hay Habemos Personas Que queremos Ver a nuestro enemigo Si es posible Muerto Cuando usted Piense De esa manera Usted no va a alcanzar La misericordia De Dios Cuando usted Este Con una mentalidad Diciendo Ojalá De mi parte Ojalá Que mejor Se muera Usted no va a alcanzar La misericordia De Dios Estos dos hombres Le llevaron a David Donde él estaba Reinando Y le llevaron La cabeza Y sabes Lo que dijo David Quítenlo De aquí Esta persona Quítenlo Quítenlo Y le dijo A Joao Toma Y llévalos Y págale Con la misma Cortale la cabeza Esos cobardes Acaso que yo necesitaba Que ustedes Le corten la cabeza A un hombre Que estaba Indefenso Como es posible Que ustedes Le corten la cabeza A un hombre dormido Joao Sabía Cuando Yo iba a ser rey Quítamelo De aquí Y cortale la cabeza Mi rey Córtasela Dios Hoy le está Hablando A alguien No deje Que tu corazón Se ensucie Sabemos Que tienes Un enemigo Por delante Y ese enemigo No debes Tú pensar En hacerle daño Porque tu corazón Ya no es bueno Yo sé Que tu enemigo Yo sé Que te está haciendo Está pensando Hacerte daño A ti Pero tú No debes De dejarte llevar Por el odio Por la ira Por la venganza Porque puedes caer Como cayó Saúl David no le había Cometido Ningún error A su padre Había hecho Lo mejor Para él Y de la noche A la mañana Le entró Un espíritu Diferente A Saúl Que aún A su propio hijo Lo quería Matar Y por qué Porque no quería Perder Su reinado El reinado Representa Nuestra salvación Yo voy por acá Mejor Usted está dormido El reinado Representa Nuestra salvación Muy bien Parece que despertó Mi hermano Hermano El reinado Representa Nuestra salvación Y nosotros Si nos aferramos A hacer lo malo La podemos Perder Pero si usted Tiende misericordia Contra su enemigo La va a alcanzar La misericordia De parte de Dios Porque Jesús lo dijo Él lo dijo En el monte Los colivos Ven aventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Que hizo David Extendió La mil Sericordia Con quien No era con su amigo Era con su enemigo Y él había corrido Tanto Huyendo Hasta que Dios Se lo puso ahí Mira ahí está Y yo le decía Mátalo Si él te está buscando Para matarte Pues mátalo tú Jejeje Y David le dice No Dice que le cortó Parte de qué De su capa Le quitó la espada Y luego se va Y cuando el rey Se levanta Ahí le dice Rey Saúl Y dice él No es la voz Del que yo busco Para matarla No es la voz De David Hijo mío Y le dice David Jehová Te puso Delante de mí Para que puedas Eliminado Pero quien soy yo Para tocar El rugido De Dios Y David Y Saúl le dice Ahora entiendo Que tú eres más justo Que yo Jejeje Ahora estoy entendiendo Que tú Eres más justo Que yo Con razón Jehová Te ha escogido Para ser rey Usted va a ser Un príncipe Aquí en Jaguachi Y en el Ecuador Siempre y cuando Comience a amar A sus Enemigos Y el que no está Preparado Para amar A su enemigo No está preparado Para alcanzar Mi Se de comer Pero cualquiera De nosotros Que ame A su enemigo Si es posible Dele de comer Si es posible Dele de beber Como dice Romano 12 a 20 Si tu enemigo Tiene hambre Y si tiene sed Haciendo esto Hájole juegos A montona Sobre tu cabeza Y dice el 21 No se ha vencido Por el mal Vence Con el bien Al mal Al que te paga Con mal Págale con un bien Y verás Que vas a ver La misericordia De parte De Dios Ahora si Véngase conmigo Para que usted Lo entienda mejor Vámonos Al primer versículo Primera de Samuel Capítulo 26 26 Aumente una hoja Más para el mal Y mire lo que dice El versículo 19 26 19 Y dice así El 19 Ruego pues Que el Rey Mi Señor Oiga Ahora Las palabras De su siervo Si Jehová Te incita Contra mí Acepte Él La ofrenda Mas Si fueran hijos De hombres Malditos sean Ellos En presencia De Jehová Porque me han Arrojado Hoy Para que no tenga Parte En la heredad De Jehová Diciendo Ve Y sirve A Dioses Ajenos No caiga Pues Ahora Mi sangre En tierra Delante De Jehová Porque ha salido El Rey De Israel A buscar Una pulga Así Como quien Persigue Una perdiz Por los montes Entonces Dijo Saúl En pecado Vuelvete Hijo mío David Que ningún Mal Te haré Más Porque mi vida Ha sido Estimada Preciosa Hoy A tus ojos Es aquí Que yo he hecho Neciamente Y es Errado En gran En gran Y David Respondió Y dijo He aquí La lanza Del Rey Pase acá Uno de los Criados Y tómela A una lanza Se la había Quitado Yo creo Que Que si Saúl Lo encuentra A David Dormido Usted cree Que Saúl Lo iba a Perdonar No lo iba A perdonar Nunca Y sabe Por qué Porque Él quería Seguir Siendo Rey Usted Usted No va A seguir En el Poder Si no Está Dependiendo De Dios Nadie Puede Aferrarse A un Puesto Si no Es puesto Por Dios Se lo voy A repetir Una vez Más Nadie Debe Aferrarse A un Puesto Si no Es puesto Por Dios Por eso Me encanta La historia De Job Cuando sus Amigos Le dijeron Por algo Jehová Te ha castigado Que mal Habrás Hecho Mira que Te quitó Todo Pero dijo Job Desnudo Salí del Mientre Mi madre Y desnudo Me voy Nada Traje Y nada Me llevo Esos son Hombres Que están Reconociendo Su error Porque en esta Vida No hay que Aferrarse A lo material Imagínense Job Si hubiese Renegado Ante Dios Después Haber sido El hombre Más rico Del mundo Terminó Siendo El hombre Más pobre Porque tenía Talepra Nadie se acercaba Pero lo bueno Que Job No se aferró Y no Lo afirmó Contra Dios Por la riqueza Que Dios Le quitó Hermano No te aferres A lo material O no te aferres A un ministerio Que Dios Nunca te lo dio Porque habemos Personas Que somos Puestos Por el hombre Y otros Que somos Puestos Por Por Dios Saúl Fue puesto ¿Por quién? Por el hombre Porque el hombre Pidió Rey Israel Tenía Jueces Pero En Las otras Naciones Si tenían Reyes Pero los tenían Como esclavos En cambio Israel Terminó diciendo Queremos Rey Y mire El rey Después Como los tenía Como el rey De Egipto Como tenía El pueblo De Israel Bajo el yugo Como esclavo Ahí los tenía Y a veces A muchos Nos gusta eso Estar humillado No queremos Ser libres El Señor Nos ha hecho libres Nos ha comprado A precio de sangre Para que ya No sea Esclavo Del hombre Amén Dios nos dio Libertad A través De su hijo Y nos compró No con oro Ni plata Para que ames El oro Nos compró Con su sangre Para que valoremos La sangre De Cristo Para que seamos Esclavos De él Mire Yo no quisiera Nunca Les cambio De él Porque sirviéndole A él Me siento Tranquilo ¿Cómo me siento? Tranquilo Porque si tú Vieras trabajando Para el hombre Anduvieras Agitado Estuviera Como otras Personas Como Lo voy a decir Aquí Públicamente En este video Que me dolió Que me dolió Tanto La partida De mi amigo Pastor José Un hombre Tan humilde Tan sencillo Y me ha dolido Tanto Su partida Porque él Era pastor Pero trabajaba En una empresa Imagínense Cuarenta y nueve años Un hombre Que tenía Por delante Para seguir Disfrutando Esta vida Pero como Estaba Sirviéndole Al hombre El hombre Lo obligó A vacunarse Nosotros Que somos Libres Del hombre No pensamos En la vacuna Porque nuestro amo Nos vacunó Con su sangre Y cuál es la que Tiene poder La vacuna O la sangre De Cristo Esa es la que Tiene poder Para sanar Para libertar Para llevarte A mejores cosas La sangre De Cristo Es la que Te va a libertar Y nos libertó Amén Y amén Lo que Él hizo En la cruz Tenemos que Depender De Él Como David Dependía Solo Del Señor No os Hagáis Esclavos De los Hombres Porque a Precio De sangre Fuiste Comprado Primera De Corintio Siete Veintitrés No os Hagáis Esclavos De los Hombres Porque Fuiste Comprado A precio De sangre Vámonos Con el Segundo Versículo Pongan Atención Mateo 5 44 Mateo 5 44 Y dice Así El 44 Bueno Vamos a leer El 41 Si El 44 Leamos También El 43 Oíste Que fue Dicho Amarás A tu Prójimo Y Aborrecerás A tu Enemigo Pero Yo Os Digo Amar A vuestros Enemigos Bendecir A los Que os Maldicen Hacer Bien A los Que os Aborrecen Y orar Por los Que os Ultra Y os Persiguen Para que Seáis Hijo De Nuestro Padre Que Está En Cielo Que Hace Salir Su Sol Sobre Manos Y Bueno Que Hace Llover Sobre Justo E Injusto Porque Si Amar A los Que Os Aman Que Recompensa Tendréis No Hacer También Lo Mismo Los Publicanos Y Si Saludáis A vuestros Hermanos Solamente Que Hacéis Demás No Hacen También Así Los Gentiles Se Pues Vosotros Perfecto Como Vuestro Padre Está En Cielo Es Perfecto Que Significa Perfecto Maduro Ya Madure Porque Cuando Nosotros Solo Saludamos A los Que Nos Caen Bien Si Solo Que Me Caen Bien Hola Hermana Pero Al Que Me Caen Bien Hacia Hasta Corremos Y Queremos Ser Buenos Siervos De Dios Aborreciendo A nuestros Enemigos Así No Funciona El Evangelio El Evangelio Funciona Cuando usted Ama Aquellos Que Te Aborrecen Humillese Ante Aquellos Que Te Maldicen Si Es Posible Vaya De Rodilla Y Pídale Perdón Y Verá Como Dios Te Va Levantar A Mi Me Tocó En El Otro Lado Ante Los Ojos De Dios Yo Caí De Rodilla Y Les Pedí Perdón Si Yo Hacerle Daño Y Las Hermanas Me Dicían Pastor Persustiando No Hace Daño A Ellos Y Que Importa Lo Importante Es Demuestrarle A Tu Adversario Que Tú Tienes Un Corazón Diferente A Demuestre A Su Enemigo Que Usted Tiene El Corazón Semejante Al De Dios Porque David Tenía El Corazón Semejante Al De Dios Y Por Eso David Terminó Siendo Uno De Los Mejores Reyes Que Tu Israel Hasta En Su Veje Le Buscaron Una Chica Virgen Hermosa Para Que Lo Calienta Solo Para Que Lo Caliente Dios Mira Eso Es Morir Con Honra Y Sabe Por Que Porque A Dios Le Agradó Que De Que Una Muchacha Virgen Sin Que Nadie Le Había Tocado La Mejor De Todas Calienta La Rey Ahí Calienta Y El Rey Estaba Ya En Su Veje Eso Es Ser Honrado Eso Es Cuando Usted Tiene Un corazón Como El De David Si Tenemos El Corazón De David Vamos A Terminar Un Final Hermoso Pero El Que Tiene El Corazón De Saúl Arrogant Arrogant Altivo Prepotente Que No Ama A Nadie Que Quiere Matar Al Que Le Servía Entonces Va A Terminar Matándose Con Su propia Espada ¿Qué ¿Qué Representa La Espada La Palabra Que Lo Mató A Saúl La Palabra Él Dijo Cualquiera Que Visite A Una Bruja Que Sea Hombre Muerto Y Por Su Arrogancia Dios Apartó De Él Y Quería Consultarle Al Profeta Samuel Si Jehová Ya Lo Había Desechado Y Como Nadie Le Decía Nada Entonces Tuvo Que Concurrir Ante Una Bruja Es Feo Con Cristiano Después Que Haya Tenido Tanto Conocimiento Termine Buscando Una Bruja A Un Bruja ¿Ah? Usted Como Cristiano Que Ha Sentido La Presencia De Dios Que Ha Experimentado Que Dios Es Real Ha Testificado Que No Hay Otro Como Él Para Que Te Rebaje Buscando Un Bruja Hermano Que Hermoso Cuando Le Dijo La Bruja Le Dijo La Vestimenta No Es Del Rey Pero La Voz Es Del Rey Saúl Y Le Dijo No temas Que No te Vas A Hacer Nada Solo Consultame Con El Profeta Samuel Para Ver Si Dios Va Me A Desechar Si Dios Va Estar Conmigo Porque Me Toca Enfrentarme A la Guerra Y Y Bruja Lo Levanto A Samuel Y Samuel Baja Y Le Dice Por Que Despiertas A Un Siervo Que Está Descansando Por Que Por Que Me Atormentas Es Que Quiero Saber Si Jehová Está Conmigo Porque No Lo Siento Ya No Lo Siento Pregúntale Si Va Estar Conmigo Hasta Cuando Te Dije Que Él Ya Te Desechó Él Ya Te Desechó Porque No Cumpliste Su Mandamiento Y Todo Hombre Que No Cumple El Mandamiento De Dios Puede Ser Desechado Porque Dios Nos Ha Dado Un Mandamiento Ley Estatuto Para Que Lo Cumplamos Am Amén Todo El Que No Cumple La Palabra De Dios Puede Ser Desechado Como Fue Desechado Saúl Pero No Cumplí El Mandato De Dios Y Después Cuando Ya Nos Venga La Factura Como No Tenemos Ya Como Ir Donde Dios Porque Le Hemos Fallado Entonces Concurrimos Donde Los Brujos Y Los Brujos Te A Usted Le Han Hecho Brujería O O Como Caemos Tan Insensatos Que Le Han Hice A A Brujería Y Te Tiene Bien Atado Y Te Ha Hecho Esto Y Esto Yo Sabía Que Sabía Que Era Mi Vecina Porque La No Ha Ido Tan Mal A U U U Ha Ido Mal Por Haber Desobedecido La Palabra De Dios Porque Dios Tiene El Control De Todas Las Cosas Les doy El Versículo Clave Para Los Que Están Apartados Para Que No Busquen A Los Brujos Oigan No Busquen A Los Brujos Como Saúl Busque Job 22 21 21 Y Y Dice Vuelve Ahora En Amistad Con Él Y Tendrás Paz Y Por ello Te Tendrá Bien No Busca Los Brujos Vuelvas A Cristo Y Él Lo Va A Recibir Con Los Brazos Como Recibió Al Hijo Así Vámonos Con el Versículo Mire Lo Que Dice Romano Romano Capítulo 12 Y Dice El 19 El 19 Dice No Os Vengueis Vosotros Mismos Amados Míos Si No Deja Lugar A la Ira De Dios Porque Cristo Está Mía Es La Venganza Yo Pagaré Dice El Señor Así Que Si Tu Enemigo Tuviera Hambre Dale De Comer Si Tuviera Sé Dale De Beber Pues Haciendo Esto Acuas De Cueco Amontonarán Sobre Su Cabeza No Sea Vencido De Lo Malo Si No Vence Con El Bien Al Mal No Te Deje Vencer Por El Mal Esta Palabra Viene De Parte De Dios ¿Sabe Por qué? Porque Yo estoy Sintiendo Quizá Lo que Usted No Siente Hay Una Presencia Que Yo La Estoy Sintiendo Personalmente Y Y Esa Presencia Es la Que Dios Es la Que Está Hablando En Estos Momentos Quizá No Se Wow Quizá Este Mensaje No Es Para Los Que Están Aquí Presente Pero Este Mensaje Va A Edificar A Alguien Que Lo Va A Escuchar Y El Señor Te Dice A Través De Este Siervo Inútil No Sea Vencido O Vencida Por El Mal Tú Tienes Que Vencer Al Mal Con El Bien Porque Si Tú Te Vas A Vengar Recuerda Que La Venganza No Es Nuestra La Venganza Es Del Señor Deje Que Dios Haga Lo Que Tienen Que Hacer Y Sabe Por Que Porque Dice Romano 2 6 El Señor Pagará A Cada Uno Conforme A Su Obra Oigan No Se Preocupe Por Su Enemigo Preocúpese Por Amarlo A Él Por Perdonarlo Porque Si Usted Sabe Que Su Enemigo Ha Hecho Algo Malo Y Es Desagradable ¿Cuál Es El Éxito Suyo? No Terminar Como Él Haciendo Lo Mismo Porque Tú Tienes Que Marcar Esa Diferencia Porque Porque No Marcas Esa Diferencia Estás Cayendo En El Mismo Ollo Porque Un Ciego No Puede Guiar A Otro Ciego Porque 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 Dos Se Van Al Mismo Hueco Si Tú Odeas Ya Estás Condenado Si Tú Amas A Tu Enemigo Tendrás Misericordia De Parte De Dios La Va Alcanzar Porque Dios Le Está Hablando A Alguien Quizá Usted No Te Pone Atención A Este Mensaje Y El Que No Pone Atención A Este Mensaje Es Porque Está Diciendo Yo Tengo Uno Por Ahí Encapiñado Pero Pastor Lo Siento Mucho Porque Aunque Me Duela Aunque Usted Está Hablando Pero No Lo Siento No Lo Siento En Perdonarlo Porque Me Hizo Tanto Daño Me Hizo Tanto Daño Que Se Me Hace Difícil Pero Dios Como Es Tan Bueno Mira Como Te Trae El Manjar Te Trae La Palabra Precisa Para Que Tu Corazón No Se Ensucie Sino Que Este Limpio Del Hay Miles Personas Que Están Bajo Tierra Solo Por No Perdonar Hay Miles De Personas Que Siguen En Las Cárceles Porque No Tuvieron Compasión Mire Como Estamos Ahorita Ya No Hay Pandemia Ahora La Verdad Pandemia Es La Bala La Gente Están Matando A Quemarropa Por Un Celular Matan A Gente Inocente Niños Cortan Cabeza Estamos Peor Que Las Bestias Porque Yo Digo Un Tigre Aunque Tenga Hambre No Se Come A Otro Tigre Ni Lo Mata Porque El Tigre Tiene Conocimiento Que Son De Su Mima Especie Entre Lagarto No Se Come El Lagarto Busca Como Comerse Otra Cosa Pero No Otro Lagarto Y No No Se Que Pasa Con La Raza Humana En Vez De Amarnos Como Nos Podíamos Nos Envidiamos Queremos Queremos Destruir Al Otro A veces Hasta la muerte Le deseamos A otro Dios Me Libre Y Desearle La muerte A otro No Busques Como Destruir Tu Corazón Odeando A otro Perdónalo Humillate Busque La presencia De Dios Pero Busquela En la Intimidad Si tu Quieres Tener Algo Valioso No Busques El oro Busca La presencia Busca La presencia Porque Es mejor Que el oro Refinado Porque El que Tiene La presencia De Dios Ama A su Enimigo Porque La presencia De Dios Nos hace Ser humilde Sencillo Como Cristo Lo era Y lo es Porque El no ha muerto El sigue vivo En nosotros Cristo No ha muerto El sigue vivo En los corazones Que lo dejamos Entrar Pero a veces El no entra Porque el es un caballero Y sabe Porque el no entra En alguno de nosotros Por la dureza De nuestro corazón Porque Nos creemos Que no dependemos De Dios Sino de nosotros mismos Nadie Puede depender De si mismo Como una rama No depende Por si mismo Si no está conectada Al trono Y si nosotros No estamos conectados Con Cristo No podemos Depender Por si solo Y termino Con el último Versículo Pongan la atención En el último Hechos Capítulo 7 Y dice El versículo 58 Vamos a leer El 57 Entonces Ellos Dando Grandes voces Se taparon Se taparon Los oídos Y arremetieron A una Contra él Y echándole Fuera de la ciudad Le apedrearon Y los testigos Pusieron su ropa A los pies De un joven Que se llamaba Saúl Y apedrearon Y apedreaban A esteban Mientras Él Invocaba Y decía Señor Jesús Recibe Mi espíritu Y puesto De rodilla Clamó A gran voz Señor No le tomes En cuenta Este pecado Y habiendo Dicho esto Durmió Oiga yo creo Que Dios anda buscando Ese tipo de hombre Dios anda buscando Ese tipo de cristianos Que ya no hay En estos tiempos Imagínate Que tu enemigo Te esté lanzando Piedra Y tú sabes Que te espera La muerte Y tú caes De rodillas Diciéndole Señor No le tomes En cuenta De pecado Y sabe Por qué Este apóstol Lo hacía Esteban Porque Él tenía El corazón Se me canta De Jesús Nadie Puede Perdonar A su enemigo Si no tienes El corazón De Jesús Tú necesitas Tener El corazón De Jesús Muchos Tenemos El nombre De cristiano Pero no Tenemos El corazón De Jesús De que vale Que usted diga Yo soy cristiana Soy cristiano Pero tu corazón No se parece De Cristo Para ser Un verdadero Cristiano Tienes que Tener El corazón Como lo tenía Esteban No le tomes En cuenta De pecado Jesús También Cuando le dieron Y él Por comida Vinara Y por agua Una lanza Atravesó Su costilla Y de repente Cayó Agua y sangre Y mientras Caía Agua y sangre Sus últimas Palabras Él dijo Padre No le tomes En cuenta De pecado Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y expiró Y durmió Que hermoso Cuando usted Termina Hablándole A su enemigo O poniéndose En el lugar De él ¿Quién Estará Dispuesto A dar Su vida Por tu Enemigo ¿Quién Estará Dispuesto A sacrificar Su estómago Por darle Comida A tu enemigo Creo que ya No hay Ese tipo De cristianos Y esos son Los cristianos Que lo andan Buscando Gente Que ponga Su vida Por otro Pero no Por el que Te cae bien Es por el que Te está Apiedrando Por aquellos Por aquellos Que te están Insultando Por aquellos Que te están Ultrajando Por aquellos Que te han Quitado Si es posible Tu familia A ellos A ellos Tienen que Amarlos A ellos Tienen que Glorificarlos A ellos Tienen que Darles lo mejor Para que Sea hijo Verdadero De Dios Y el que No está Listo Para perdonar A su enemigo No está Listo Para estar En el reino Celestial Es bueno Saludar Al que Me cae bien Es bueno Reírme Con el que Me cae En gracia Pero cuando Viene Esa Persona Que me Hizo Tanto Daño En vez De ir Sonriendo Transformamos El rostro Y que te Pasó Es que Va pasando La que Me cae Mal No quisiera Ni verla No quisiera Ni que Me hable Ese Es el Cristianismo De hoy Y Dios Quiere Que tengamos El corazón De David Y no el de Saúl Porque David Teniendo A su enemigo Ahí No lo Mató Y él Lo perseguía Para matarlo Pero no Lo mató Entonces Dijo Saúl Ahora entiendo Por qué Jehová Está elegido Como rey Porque tu corazón Es diferente Al mío Yo buscando Para matarte Y tú Teniendo Como matarte Me dejaste Con vida Wow Govierta Ahí conmigo Diviértete En el trono Siéntate En el trono Y deleítate Porque tu corazón No es semejante Al mío Aleluya Hay que tener El corazón De David Y hay que tener El corazón Como el de Cristo No dejes Que tu corazón Se daña Tu corazón Se daña Cuando no amas A tu enemigo Es fácil Amar Al que me cae bien Pero es difícil Amar Dios está hablando Cuántos estamos contentos Cuántos estamos Vozos Pónganse de pie Para darle Gracias a Dios Para esta preciosa palabra Dios es bueno Padre Muchas gracias Por hablar A mi vida Señor Quisiera Tener un enemigo Pero Hasta aquí No lo tengo Señor Hoy me dieron Una noticia Muy fuerte Quizás Este mensaje Para prepararme Para la noticia Que me dieron Me han cortado La energía De mi casa Y yo Y yo lo debo Un centavo Señor Si es una prueba Permite que yo vaya A mi casa Con humildad Y no con alteración Señor Controla Mi mente Señor Y no dejen Que caiga En la depresión O en la altitud Señor Gracias por este mensaje Gracias por mis hermanos Que se dieron cita En este lugar Y ahora más que nunca Le damos gracias Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y el pueblo dice ¿Quién vive hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre Denle un fuerte aplauso Señor Que el Señor Me lo bendiga Mi querido Señor Aplausos